Y los organismos de socorro siguen la búsqueda del cuerpo del menor que se encuentra desaparecido en el río Casanare. Es totalmente falso que la búsqueda se haya suspendido. Este es el menor de edad que se encuentra desaparecido hace cuatro días en el río Casanare. Los organismos de socorro siguen con la búsqueda del cuerpo. El cuerpo de esta persona o de la humanidad de esta persona que se encuentra desaparecida desde el día 24 aproximadamente, 24 o 25, en aguas del río Casanare. Nosotros continuamos apoyando a las familias, continuamos apoyando las labores de búsqueda y rescate con dos lanchas y 10 unidades que hemos estado ininterrumpidamente durante todos estos días colaborando con la búsqueda. El director de la Crensa Civil del Departamento de Arauca manifestó que el cuerpo del padre del menor ya fue encontrado. Sí, ya fue encontrado el cuerpo del padre del menor, afortunadamente, bendito Dios, y fue entregado ya a los familiares para que siguieran con los procedimientos de rigor. Pero como le decía, hasta ahora ha sido infructuosa la búsqueda del rescate del menor porque no hemos podido localizarlo. Esperamos que en el transcurso de hoy o de mañana, pues, podamos también lograr recuperar el cuerpo de esta persona. El socorrista aseguró que es totalmente falso que la búsqueda del cuerpo del menor haya sido suspendida. No, negativo. En ningún momento se ha cancelado la búsqueda. Nuestro personal pernocta en horas de la noche sobre el área. Nuevamente, el director de la Crensa Civil le hizo un llamado a las personas que navegan en los diferentes ríos a utilizar los elementos de protección. Seguimos llamando, haciendo el llamado a la conciencia de toda la comunidad que se desplacen en botes, en lanchas, en canoas, en los diferentes ríos del departamento, para que hagan uso del chaleco salvavidas, para que tomen sus propias medidas de seguridad con respecto a este tipo de transporte pluvial, como evitar los excesos de carga en las embarcaciones, también evitar al máximo hacer desplazamiento cuando los ríos están totalmente crecidos, con muchos troncos que se sienten sobre las aguas. Esto también contribuye a que haya algún tipo de accidentes. Igualmente, que no hagan desplazamiento en horas nocturnas, ni en estado de embriaguez, que los menores de edad siempre vayan con su chaleco y acompañados de un mayor de edad. Son como las recomendaciones generales y más especiales que hacemos a todas las personas que hagan este tipo de tránsito. Igualmente, esto es para todos los ríos del departamento, y más en este momento, en los que estamos en la época de invierno, las lluvias mantienen los niveles de los ríos al máximo y los riesgos se incrementan. La Defensa Civil cuenta con el personal suficiente y los elementos para continuar con la búsqueda del menor. Claro que sí, desde el primer momento hemos estado apoyando con la capacidad necesaria para poder asistir a esta situación de emergencia. Igualmente, se ha contado con la colaboración de las alcaldías, de la comunidad, de los familiares. La gobernación, a través del Consejo Regional de Gestión de Riesgo, también ha hecho sus aportes con combustible para que pueda continuar la labor y operación de búsqueda durante el tiempo que sea necesario. Los organismos de socorro no descansarán hasta que encuentren el cuerpo del menor que se encuentra desaparecido en el río Casanare. Música